Alrededor de 30 pacientes consultan por día en el área de urgencias para adultos con síntomas relacionados al dengue y el COVID-19 y las camas de internación se mantienen constantemente ocupadas. En los últimos días, la última semana particularmente, estamos teniendo un aumento de los cuadros febriles, principalmente si bien también son por infecciones por COVID, también estamos teniendo principalmente aumento de cuadros febriles por dengue actualmente. Esta semana habilitamos un consultorio exclusivamente para cuadros febriles con alta sospecha de dengue acá en el servicio de urgencias y tenemos todavía activa la parte de la contingencia respiratoria para los cuadros de fiebre con síntomas respiratorios. Ahora los pacientes se acercan acá al servicio de urgencias y en el RAC, que es el punto donde ingresan acá al servicio de urgencias, las licenciadas en enfermería derivan el caso para el consultorio de febriles o bien para la contingencia respiratoria. A ver si es que hay sospecha tanto de dengue o de COVID. Y actualmente nosotros contamos con un espacio destinado para la internación de pacientes con dengue, con signos de alarma, que actualmente esa sala se encuentra totalmente ocupada. Ahora no hay camas disponibles, pero eso es algo dinámico. Pero actualmente se encuentran totalmente ocupadas las camas. El jefe de área de urgencias de pediatría dijo que las camas están ocupadas en un 80% y pidió a la población tener un especial cuidado con relación a los niños, sobre todo no automedicarlos. Es importante acá recalcar que estamos teniendo niños también con afectación del hígado. Y es ahí la importancia que radica en la consulta precoz cuando algún paciente, algún niño tiene fiebre, que vaya a un establecimiento sanitario, asistencial, privado o público, para poder despejar la duda de qué se trata. Porque si es un dengue, por ejemplo, no hay que abusar del paracetamol. El dengue afecta el hígado. Entonces se tiene un efecto sumatorio de los dos. Por un lado la droga, el antifebril, paracetamol, y por el otro lado tenemos la enfermedad en sí, que es por dengue. Es importante destacar que nosotros hemos aumentado un 80% de las consultas. Un 80% de cada 10 pacientes que ingresan a la consulta en urgencia, estamos teniendo un 50 a 60%. O sea, de cada 10 pacientes, 5 a 6 están con dengue. Y de estos 6, 3 o 4 deben internarse. O sea, estamos hablando de una cifra bastante importante. Los profesionales insisten en enfatizar los cuidados como la utilización de tapabocas, el uso de repelentes y mosquiteros, como también la limpieza de los hogares, sobre todo en aquellos espacios que ayudan a la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades arbovirales.